¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 181 de Bacotorriza. Venimos llegando de Colombia. Ya, los efectos de sonido, ¿eh? Como de programa de radio de provincia que no tiene presupuesto ni siquiera para tener al güey que le pone los delfines. Los delfines es un compadre suyo. Que le hace cabrón. ¡Aquí! Te suele bastante bien, güey. Como el papá de Timmy Turner, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, güey. Es bien cagado, sobre todo cuando arrancábamos en el stand-up. Que ahí era nada de nostálgico porque estaba viendo mis flyers viejitos, ¿te acuerdas? Que estábamos tú y yo ahí de... Es que venimos recién llegando de Bogotá, que fue en esta última fecha colombiana. Llegamos ayer en la noche y aquí nos tienen grabándoles un episodio fresquecito. Fresquecish, fresquesh, fresquesh. Es Spanglish. Y de hecho, hasta fuimos antes a... Ya les contaremos después a detalle a dónde fuimos a tramitar ahí. Fuimos a un trámite. Fuimos a un trámite y hubo anécdota, pero no se cuenta hasta que ya haya terminado todo el proceso del trámite. Hasta que el trámite ya se haya solucionado. Exactamente. Pero hubo anécdota, hubo anécdota. Sí, muy cagada la verdad. Pero sí, estábamos... Venías viendo flyers viejos. Ajá, venía viendo flyers. No saben los flyers que me enseñó. No, las fotos que usábamos para nuestros flyers. Sí, güey. Güey, yo tengo una foto que usé como para 40 flyers, donde salgo así como... Uy, claro, ya claro. Y esa ya era de las chidas. Sí. No, tenías una que usabas mucho, de cuando usabas gorrito de... Pues Vinny, ¿sabes? Usaba como Vinny, pero salía como rudo. Sí. Como que luego decía, que me tengan miedo, ¿eh? Cuando vean el flyer. Entonces sale con su gorrito, con su Vinny así. Que me tengan miedo. Sí, güey, ¿qué es eso? Y así saliste en varias. Y aparte es un concepto que quería yo enseñarle a la gente, ¿no? Sí. Aquí vienes a reírte y... La comedia más ruda de la ciudad de México. Sí, güey. ¿Qué tal la típica de comediante, que es como tres cuartos y así? Sí, o la de agarrar el micrófono y como que estás entrevistando a la gente, que estás viendo el flyer también. ¿No? ¿Y tú qué opinas? Sí, güey. O el clásico de Nos vemos en Morelia, sorprendido. Ajá. ¿Por qué lo hacen? Ajá. Ajá, güey. Entre más sorprendido, creo que más boletos voy a vender. Güey, pero sí. Venimos de Colombia, que estuvo cabrón, y veníamos diciendo que es poca madre para la gente de Guatemala, que no pudimos hacer nada, güey. Sí, sí. Seguimos apenados con Guatemala. Show cena, show cena, show cena, váyanse la verga. Exactamente, sí. Como que en Guatemala todo fue tan sistemático. Que no vieron justo que subiéramos grandes, o sea, gran cosa de Guatemala. Sí, güey. Estoy una pobre chava por Twitter. Yo sé que en Guatemala no hay que ver. Bien, tuit. No, claro que hay que ver. Sí, hay que ver, sí hay que ver. El problema, desgraciadamente no me echó. El pedo fue que nos, no me acuerdo si la carretera, nos dijeron que en la carretera había mucho desmadre para llegar al lago de, me creo que se llamaba Atitlán. Y Antigua nos dijeron. Y Antigua. No, ahorita fue como dos horas. Y yo, pero si yo me hago 40 minutos, Antigua. Y como, o no sé si nada más no querían que nosotros la cagáramos, porque pues también llega a pasar que se nos pase un carajillo y ya no lleguemos a tiempo al show. Y pues bueno, al final del día pues vamos de trabajo. Pero queda regresar a Guatemala ya a vacacionar. Sí. Porque en Medellín sí tuvimos un día completito. Para nosotros. Completito para nosotros. No hubo que trabajar ese día. Sí. Que de verdad, entre tanto rush de... Se aprovechó. Graba show, súbete, bájate, aviones, hoteles, esas 24 horas libres. Puta, güey. Me cayeron de cielo. Se disfrutan. Yo, esto no es broma, fui a 7 antros ese día. Sí, güey. A 7 antros. Yo desquité. En Medellín, ¿verdad? Tengo una noche libre de fin de semana. David, no me llames. No, no, no. Nos fuimos con... El David y yo nos fuimos a grana pedota loca. Sí, güey. Sí, a conocer la famosa Provenza, de la que tanto canta Karol G. Está precioso, Medellín. Sí, los volví a llevar a echar ya el que más me gustó de los que fuimos. Ajá. Sobre todo, casi siempre el que me gusta es en el que haya un cotorro que trabaje ahí. Eso es lo que he notado. No se trata tampoco del lugar este muy chido. Alguien que sí te asegure mesa. Sí, sí, sí. Con un mesero que me diga, Kioña, Kioña, vengo diario, carnal. Esa es la que yo aplico. Entonces regresamos ahí a Cromática, en donde había un cotorro. Así. Y ya también conocí a Eslobo, pero vaya que... Vaya que me puse hasta mi puta madre. Oye, y pasó algo que vaya que es interesante. En Colombia se da un fenómeno. La verdad, raro, güey. Preguntamos en el show. Taxistas, choferes, gente con la que convivimos e interactuamos en Colombia. Todos dijeron que esto era cierto, que como tradición casi a las niñas cuando cumplen 15, en lugar de hacerles una fiesta de 15 años, pueden ponerle nalgas o chichis. Tengo entendido que en Venezuela también se acostumbra a este pedo. Creo que sí. O sea, todavía antes de ser mayores de edad, sí está completamente normalizado el rollo de opérate. Ajá. Y entonces ya llegan a los 19 viéndose como modelos. Espectaculares. Sí, sí, no, vaya que... O sea, su regalo de 15 años es un culote, güey. Vaya que es sorprendente. Sí, yo ya había escuchado... Tú ahorita es una piedra que hay en un culote, güey. Yo ya había escuchado de ese concepto de... Así como en México aplica más el de fiesta o viaje. Chambelán. Sí, fiesta o viaje, ¿no? Que te dicen, fiesta o viaje. Pero allá aplica fiesta o chichis. Sí. Por lo general, siento que en México las chichis y demás como que se las ponen más tarde. No que esté mal, ponérselas antes. O sea, más bien, de hecho, creo que tenemos un estigma ahí bien raro de... No, ¿cómo crees? Pues es que hasta eso yo creo... Yo sí soy esa señora que dice... Güey, a los 15 de plano vas a decidir si sí quieres o no chichis o culote. Bueno, pero, o sea, no sé. O sea, si eres niña es más fácil, güey. Sí, ¿no? O sea, chambelán, yo no tiro chichis a los 15 y me las dieron, ¿eh? Si tú a los 15 te las hubieras querido poner, tal vez tu papá te hubiera dicho, espérate, a que estás más grande. Yo me las puse desde los 11. Desde que conozco las que tiras me puse chichis, güey. No sé, o sea, creo que, güey, así como a los hombres nos toca vivir una inseguridad bien rara con el pelo, güey. Que no vaya hasta chavas que te dicen, yo ni lo había notado. Sí. No, pero yo, yo, yo siento una inseguridad muy cabrona. Y hay muchas chavas... A mí a los 15 me dices tu regalo, vas a ser una melena, opérame en este Instagram. Exactamente, siento que es similar, porque también pasa que a los 15, güey, ya todas, la mayoría de las niñas de la escuela, ya les creció a todas, si no es que ya les terminó. O le llegó la pubertad antes, a alguna de ellas, güey, ya trae unas lolonas. Sí. Y la otra, yo qué pedo. De hecho, como desde los 13. Entonces, imagínate que tienes 15, si quieres tener chichis, porque hay personas a las que no les acompleja, güey, si quieres tener más chichi y no te salió. Tal vez, si yo fuera... Si quieres llegar a la prepa ya lista para... Aclaro que no soy doctor, ¿eh? Embaracenme con Alep. Para los que crean que soy doctor, no soy doctor, lo aclaro desde ahorita. Ah, porque hay mucha gente que cree que soy doctor, no soy doctor. No, no, no. Todas las personas que me han estado diciendo, hey, receta metal, no soy doctor, pero creo que a los 15 todavía no te terminas de desarrollar, ¿no? Todavía yo como doctor te diría, ¿para qué te las pongo ahorita? Sí, todavía la naturaleza puede hacer lo suyo. Según yo, la mujer se termina de desarrollar antes que el hombre. El hombre creo que termina desarrollados a los 18 y las mujeres sí como 15, 16, güey. O sea, yo creo que si a los 15 no te salieron chichis, no es como que... O no hay vestigio de... No es como que en la prepa ya te van a salir. O sea, más bien, todos esos cambios, según yo... Si no traes esta chichi de niño gordo, pelo. Yo creo que sí. O sea, han de ser menos los casos en los que a los 15 todavía viene un gran cambio, güey. O sea, particularmente niñas que ellas empiezan como desde los 11, 12, güey, con todas las cosas. O sea, si el hombre ya está empezando a tener sus pelitos de axila como a los 12, las niñas empiezan todavía antes, güey. Sí. Entonces entiendo el de dónde, pero pues bueno, güey, tú eres de otra época, güey. No, a mí me dice ahorita, opérate, de a los 14 tú hubieras operado el chile. Sí, ¿cómo no? Sí, ponle qué te gusta. El chile ya. Ocho centímetros más. Pónselos, pónselos. Pero si todavía no lo usas, bueno, es que no sé, chance aplica. Yo a los 15 me lo arrancaba, güey. No, tú, tú. Sí. Pero, o sea, no es como que tú solito te buleas. Ay, no, yo no me la chaqueteo a menos de que la tenga más grande. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como que tú no has llegado a ese punto de como de inseguridad. No, no, claro. Pero ¿a poco no llegabas con inseguridad? No, mames, ese pitito no, ni me lo voy a jalar, güey. Ah, pinche pitito chiquito. No, es por eso que quieres venir, pedo, mames. No, no, mames. Vente, pero envergüenza, bro. No mereces mi mano, qué asco, pinche pedo chiquitito. No llegas ni al cuarto dedo, güey, qué vergüenza. No, ni escupirte te mereces. Sí, exacto, güey. O sea, tú... No, pero ¿a poco cuando llegaban a aventar los centímetros tus amigos no decías? ¿Veite qué? Siempre. Pero siempre, güey, siempre. O sea, es como... Leíste un dato hace poquito, ¿no? Tú de cuánto duran los hombres en la cama. Seis minutos. A mí me gustaría saber cuál sería el promedio de si le preguntaron a hombres y cuál sería el promedio de si le preguntaron a mujeres. ¿Sabré lo mismo? Sí. O sea, si le preguntan a las mujeres cuánto dura en promedio un hombre y si le preguntan a un hombre cuánto dura en promedio un hombre, te apuesto a que ha de haber ahí un gap como de media hora, güey. ¿A qué te refieres cuando empiezas ya con él? Porque el hombre siempre dice, güey, no, yo tengo unas técnicas, güey. Todos, todos resulta, todos los hombres, si tú le preguntas a un hombre, resulta que siempre el 100% de las veces estás hablando con el dios del sexo, güey. Siempre, a quien sea que le preguntes, estás hablando con el dios del sexo. ¿Qué ahora? Todos se avientan hora y media. Todos se vienen hasta después de ya haberla visto que se viniera siete veces. Sí, sí. Todos tienen... Y todos tienen una de, yo la que aplico, güey, así como si no fallara nunca, ¿no? Sí, y seguro la chula está contando, ay, de hueva, güey. No, mames, güey. No, mames, güey. El pendejo piensa que estar haciéndole así hora y media significa que estuvo chido. Güey, este pedo de, uf, te gusta, uf, te gusta, no, mames, güey. Ya, verga, güey. Verga, sí me estaba gustando, Javier, pero ahorita ya me da todo el oso del mundo. No sé por qué, la hicimos bien fresa, ¿no? Como que duele más el ninguneo de cómo cogiste, ¿no? Si te lo hiciste así, o sea. Sí, güey. Pero, bueno, sí, una vez más arrancando un episodio hablando de sexo sin razón alguna. No se trata de esto del episodio. No va a haber alarma aquí ya. No. Tías, quédense aquí. Sí, sí, quédense. Sí, quédense, este es diferente. Sí, nada. Este es sobre el mejor ano que has probado. No, tenemos, tenemos este, que ya queda cotorros para el anecdotario. Esto es lo que comenzamos. Pero acá te vamos a arrancar con el anecdotario. Estás perdido, se trae. Sí, sí. Y ya nos hemos perdido un par de veces. Para veces. Pero aquí estoy yo para recordarlos. Gracias. Les pedimos que nos contaran cuál es su mejor, peor anécdota en una despedida de soltero o soltera. No sé, güey. Me encantaría contar la de tu despedida de soltero, pero pues Charini nos dejó, güey. Llegó ya luego, luego, con el notario, los papeles. Y espérate, espérate. Yo me lo iba a llevar, amigos. ¿Verdad? 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 Espérate. Mírate las putas, mi amor. Justo, güey. Pero si te firmo, pero no mames. No, espérate. Yo cuando vi llegar al notario fue como, no, no, no. Sí, Charini aplicó la de... Esto es una pedida. Ah, ahorita van de viaje de trabajo. Fírma de aquí. Ya, vayó, venga. No, güey, sí. Sí. Amigos, eso es lo único que a mí me tiene triste de que se casara el lobo. Se casó con la mejor mujer con la que se pudo haber casado. Sí. Charini es un mujerón. Es un pan de Dios. Lo máximo te amo, mi amor. Y qué bueno que adore yo a la esposa de mi mejor amigo. Sí. Pero fuera de eso te mamaste, Charini. Te mamaste. ¿Dónde están las chichis? Sí. Güey, la despedida de soltero. Es que, no mames. O sea, creo que sí faltó como que este rollo de, me lo voy a llevar unos días, ¿eh? No se preocupen, chicas. Y hacer la lista contigo de, a ver, ¿quién tiene que venir, güey? A ver, hay que llevarnos a los dos de tu escuela, güey. Así, armar todo el... ¿Qué pasó con todo eso? Todo el crew, güey. Yo solo ya sé que no puedo fumar marihuana en la cocina. Sí, güey, pasó rápido. De noviazgo a casado. Según yo, siempre hay putas de por medio. Y, pues, ¿qué pasó? Pues, no sé. Las tradiciones se pierden, bro. No, no, güey. Ah, güey. Pichas épocas. Cómo han cambiado para mal, güey. Cómo han cambiado, güey. Para mal, güey. Pues, pierde la tradición, güey. Ah, no, culero, güey. Culero. No, madre. Pero, pues, esperemos. Pero qué padre. No, yo, de hecho... Y cuando tengan su boda de oro, te hago una despedida de solteros de oro. O en Las Vegas. Y ya nos vamos todos de 70 años. Mi amor, ¿puedo ir a un chichero con Ricardo para revivir lo que hubiera sido una despedida de soltero? A ver qué me dice. Pedir no te quita nada. Pero yo creo que estás pidiendo muy poco, güey. No, aprovechemos incluso esta plataforma. Hay gente que dice, usen su voz para cosas buenas. Aquí estamos. Aquí estamos. Todas las que tengan más de 18, mándenme sus chichis. Felicidades, es lobo. No, no, no. No es cierto. No es cierto. Todo es en pro de la risa. No, no, no. No, no, no. No, pero yo digo que sí puede haber como que un movimiento. Digo, tampoco vayan a acosar las redes de Charín. No. No. Pero si algún día como que el tema sale, yo digo que todos estamos un poco de acuerdo con que a es lobo se le debe todavía, a pesar de ya estar casado, una despedida de soltero. Ya déjate tú. En la que también llevemos a un table en las vegas, pero no nada más yo llevarse un table en Las Vegas, ¿no? No pidas tan poquito. Exacto. No, 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 no. Quiero más. No, hay que hacer una lista. Con leones. Una lista y con tus amigos más cercanos de todos tus círculos. Y ya ahí vamos todos con putas. Sí. No, chichis va a haber. No, no, no. Un chokichis. Sí. Con putas. Con putas. No, un spa. Pero de putas. Chokichis. Vamos al chokichichis. Chokichichis. Debería haber eso, güey. Imagínate. Chokichichis, güey. Al picolo culo. Picolo culo. Picolo culo. Y un lugar de maquinitas o juegos, güey, en el que además solo te atienden bailarían. Maravilloso. Chokichichis. Güey, y que en lugar de tickets sean privados. Exacto. Güey. Verga. Chokichichis. Ey, yo sé que hay alguien con barro que está viendo ahorita este programa que ya tiene experiencia en esa industria y que pues acaba de descubrir su nueva inversión, sus nuevos socios. Chokichichis. Chokichichis. Pones un ratón como que agarrando unas chichis. Ajá, ajá. Güey, maravilloso. Y además siento que sería menos invasivo que directamente en un table. Porque en un table el señor sí está ahí como de, ¿a quién se me sienta? En cambio, no, aquí nada más es como de, estamos jugando maquinitas a gusto y mira esas chichis. Oiga, señorita, le rompí el récord de pegarle con el guante de box. Me dieron tickets a tres privados. Exactamente. Ajá. Y ya. O un, hacerle así a una chichi. Y ya. Y le faltan seis boletos, caballero. Ah, bueno, ¿te puedo hacer así? No, caballero, disculpe. Ah, pues te los regalo. Que igual, así como... Gracias, caballero, se los mete por el culo. Vuelven a entrar. Que así como cuando le regalas a un niño chiquito los boletos que te quedaron, igual lo haces con el más depravado que te encuentres, ¿no? Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Señorita. Ya se arruinó Chokichichis, güey. Ya se arruinó Chokichichis, güey. Era un gran concepto hasta esa lengua. Era un gran concepto hasta que, desgraciadamente, llegaron depravados. No duró ni una semana bien abierto. Ni aun que no, hasta nosotros imaginándonoslo, llegaron depravados a nuestra imaginación. Sí, imaginándonos ya llegaron depravados. Chokichichis no se puede hacer. No lo vamos a poder lograr. En una sociedad como esta. Pero pues fue bonito mientras duró. Sí. Chokichichis, que en paz descanses. En una sociedad en donde todo se respetara, Chokichichis habría sido increíble. Hubiera sido el mejor concepto. Rip Chokichichis. Todavía debe de haber algún empresario que va a decir, no, todavía, todavía, todavía. No, así se puede, carnal. Si sí se puede, carnal, mándenos un mensaje. Queremos ser parte de Chokichichis. Vámonos con la primera anécdota, ¿verdad? Venga. Ya que nosotros no tenemos una que contar, Chari. Pues vamos a ver quién sigue. Te amo, mi amor. Yo también. Pero porfa, sí, déjanos hacer algo. Esta la manda Ana Lorena Arbal. Corta y confusa como la de Yer. Confusa es nueva, ¿eh? Esto es huevo, pito. Ya ni yo sé. Ya ni yo sé, güey. Ya ni yo sé, tú chupar. No, no, señor. Tú métete que quieras. Mientras vos vuelvas a sacar los dos, tú métete que quieras. Confusa como la de Yer. No, esa sí es bedruga. Esa no. Esa la manda Ana Lorena Arbar. Corte confusa. Ajá. Esa no. Esa sí no, por favor. Esa no, esa no. La despedida de soltera de una de mis amigas se salió de control. Demasiadas tapitas y shots y fondo fondo. Los maridos y o novios tuvieron que rescatarnos. Yo, muy valentona, le eché pedo a mi marido todo el camino a la casa. Desperté con penes de confeti pegados hasta en el ombligo. Ja, 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 ja. Y al checar el chat de las asistentes a semejante festejo, veo que todas empiezan a preguntar por cosas que perdieron. Y leo de mi mejor amiga, ¿alguien vio mi vestido? Y ella pone, ¿what the fuck? Ja, ja, ja. Obvio, pedí aclaración y ya me dijo que se fue a dormir a casa de otra amiga y amaneció con playera prestada y no encontraba su vestido en casa de su amiga. Besos en sus frentes. Pero se puso bien, güey. Se puso strippers así con crema chantilly en la reata, ¿no? Sí, de esos que el novio celoso está marcando todo el tiempo, ¿no? Pero, pero, o sea, son puras mujeres, puras mujeres. O sea, ¿ya no hay de parejas? A ver, mándame foto de qué precios ya te ves. Sí, a ver, ¿de qué precios ya te ves? Esos que es bien tóxico. Es que extraño ver tu bella cara. No, no, pero ahí no se ve bien. A ver, mándame audio, quiero escuchar tu voz. Ahí donde haya luz, donde están todos, para alcanzar a ver. Ahí se escucha atrás. Lupe, 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 Lupe. Era el típico juicio que se arma ahí. Ponle la pucha poncho, se llama el juego. El típico, el típico. Verga, Roberta sí se lo chupó, güey. No, yo sí chupar ya no. ¿Tú sí juegas ponle la pucha poncho? Yo sí chupar ya no. Sí, no, ya no, güey. No, la verdad no, güey. Te vendan los ojos, ponen un güey con un pinche... Así sentado. Derecha, izquierda. Güey, otro juegazo para una despedida de soltero, güey. Ponle la pucha poncho. Solamente lo puedes jugar en Chucky Chichis. Ahí está. Es una cosa que digas, güey. Ya hay un juego adentro de Chucky Chichis, güey. Ponle la pucha poncho. Yo creo que no habíamos pensado también en hacer una sección para mujeres de Chucky Chichis. Exacto. No habíamos pensado. Güey, nos estábamos viendo súper machistas. La neta que machistas. Sí, güey. Ahí está ya. Nos estábamos viendo. ¿Ven? Nos estábamos viendo. Nos estábamos viendo. Nos estábamos viendo. Nos estábamos viendo. Ya ahorita ya nada. Cero. Wokes. Oh, yeah. Hashtag unión. A ver, y ahí termina. Sí, estuvo tranqui, estuvo tranqui. Nada más como que pintaba todo a que pudo haber valido verga, pero posiblemente sí. Nada más fue de esas fiestas en las que llegó el Dancing Bear, ¿no? Y qué chido, güey. Dancing Bear, sí. Qué chido, güey. Yo la verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no sé por qué, güey. Así soy. Estoy loco. Yo dos veces, dos veces ya en mi vida he soñado que yo trabajaba en esa empresa. Increíble, ¿no? Yo ya dos veces. Pero poco no, güey. Sammy o Charín que te dijeran, vengo de una despedida de soltera así, dices, ah, qué cagado, güey. Qué cotorro, güey. O sea. Qué cotorro. No sé, sí, o sea. Siento que Charín no va a dejar de amarme por quitarle crema a Chantilly del pitón cubano, güey. Exactamente. Yo también creo eso, güey. Como que no, no, o sea, no creo que alguna se va como de, uy, ya, déjame, me mudo con él. Sí. No, fue el vato deliciosa. Irving Salvador es lo máximo, güey. Sí, 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 sí. No, ya se lo presenté a mi mamá. No, seguramente nada más es una anécdota que le vas a pedir a tus amigas que no cuenten. Eh, eh, creo que... Disfruten las despedidas de soltera. Disfrútenlas. Déjense ir. Sáquenlo todo. Sí, eso sí, sacanlo todo. No dejen nada adentro. Siento que Charín va a estar viendo esto como de, sí, ajá, ajá. Lo están diciendo para que yo les dé permiso. No, no. Pues, ¿cómo ves que no quiero? Pero, mi amor, tú puedes agarrar la verga de un cubano. Pues, no, no quiero. No, a ver, es la segunda. La manda nada más y nada menos que Mircim de León Conde. Ok. Me confundí de novio. Ah, fíjala. Mírala, mírala. Cochina, güey. Esta es cortita como la de mi ex. Todas tenemos a una amiga que es la más abierta y no demente. Ja, ja, ja. Pues, ¿qué se nos casa? Entonces, le hicimos una despedida, pero era mixta, ya que todos éramos amigos en común con el novio y la novia. En la mixta sí ya se ve mal que te cojas a la stripper. Sí, porque ahí se llamas en pareja. Están los amigos de tu novio, güey. ¿Alguien vio a Charing? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ahí está el cubano ese. Un güey que se llama Jefferson. Jefferson, Jefferson, Jefferson. Jefferson, Jefferson, Jefferson. Charing. Tú, ah, caja, oca. Ah, sí, cinco minutos más. Sí, te espero afuera. Sí, que ahí le dices a la wedding planner. Sí, ya, sí, pero ya no. Ya no, sí, no, ya. Sí, güey, creo que todos somos bien vergueritos, eh. Sí, a huevo, yo, sí, que coja. Hasta que no lo ves. Hasta que ya te toca llegar y ver a Jefferson con tu mujer. Sí, güey. Y ves a Jefferson, mucho mejor trabajado que tú. No, no, claro, mamadísimo, güey. Ocho cuadritos. Que hasta sabes que empuja más, güey. Un pito del triple del tuyo. Sí, güey, sí, güey. También trabajado, güey. Pero es chistoso. Y lo escuchas y cuenta un chistazo, güey. Y tú, no mames, güey. Es polo polo, güey, en el cuerpo de Michael Jefferson. Pinche Jefferson, así es. Lo más, lo más carismático del mundo, güey. Que hasta tú te ríes, güey. Sí, sí, sí. Eso estás viendo. Que te enseña. Hijo de perra, güey. Que te enseña fotos cuando se entera que eres comediante, que él era de los cubanos más, de los comediantes cubanos más famosos, güey. Y así, teatros llenísimos, güey. Mamadísimo. Igual de mamado, güey. Sí debe de jugarte ahí en contra, ¿no? Claro, ahí es en donde más apelas a... Sí, pero eso no mata cariño. Yo ya llevo años cultivando un amor, un cariño, un respeto. El chofer que nos estaba llevando en Medellín estaba delicioso, güey. Sí, sí, sí. Delicioso. Hasta yo estaba atrás y... Ya, deja de pensar, mamada. Ya, idiota. Sí, es lejos de todas las personas que nos han tocado trabajar. Esto incluye las personas que trabajan en teatro. Productoras, lo que sea. Creo que es el güey que nos podríamos haber llevado a ser protagonista de la novela que por alguna razón decidimos producir. Mamadísimo, güey. Sentado y manejando. Y además trae una como placa de... Sí, como de... De seguridad privada, güey. Pero como del FBI. Parecía como de Miami. Ajá. De esas que se cuelgan en las películas. Sí, color como tostado. Sí, sí, sí. Su pelito chino, güey. Como yo, pero bien. Porque yo me veo como que ya desabrido, ¿no? Sí, sí. Pero no, yo bien. Y manejando... De que va a la playa. Manejando y ya traía el tríceps afuera, güey. Así... Sí, hablando como acento colombiano, güey. O sea, yo ya estaba salivando y soy heterosexual. Sí, sí. Imagínate, güey, que llegas con tu esposa, con ese chofer y dices... ¡Ja! Pero yo la amo un chingo. ¡Ja, ja, 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 ja. Sí, güey. No, no mames, Colombia, qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué semillero de personas hermosas. Sí, 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 sin duda. O sea, y lo decíamos allá, pero nunca ni siquiera diciendo como en México, no. No, allá particularmente sí. Sí, claro. Exacto. No es decir que en otros lugares son feos, es allá la gente está muy guapa. Claro, pero allá sí, por porcentaje sí era elevado. Pero bueno, seguía yo con la anécdota. Pues que se nos casa. Nada más, el triper si se te antojó el chofer, güey. Y dijiste, ay, ¿hubo un chofer en Colombia? Que además hablaba. Pues que se nos casa. Entonces le hicimos una despedida de soltero mixta, ya que todos éramos amigos en común con el novio y la novia. Esa noche tomamos como locos y después de medianoche seguimos el after en la casa de un amigo gay. Cuando llega la parte donde ya todo se descontroló, pues mi amiga vio que el novio iba por un cuarto con el dueño de la casa. No mames, me maman esos chismes, güey. Pero lo iban a bañar porque estaba completamente borracho. Lo iban a bañar, güey. Mi amiga aprovechó y se fue a un carro a cabalgar sobre las piernas del hermano del novio. Todos los que estábamos en la casa estábamos viendo lo que hacían. Porque uno, el carro no era polarizado y dos hacían más ruido que dos gatos en celo. El hermano del novio también. El hermano, güey. Yo sí le dejo de hablar a mi hermano. Güey, todos riendo, viendo por la ventana decíamos pobre de la novia se confundió de novio. Una chava que estaba en la fiesta, que no era muy amiga de la novia, salió corriendo a decirle al novio. Entonces todos corriendo tras ella para detenerla y que entramos al cuarto donde estaba el novio. Pero él estaba en la ducha haciéndole una limpieza de garganta a mi amigo gay. Ja, 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 ja. Salimos corriendo diciendo todas entre risas y murmullos. Si son el uno para el otro. No mames. Si esto es real, qué locura, güey. Qué horror, güey. Qué peor manera de empezar tu matrimonio. Imagínate. Hay que ir a decirle que... ¡Ah, su puta madre! No, nada, güey. No mames. Imagínate. No sé, suena muy falso, ¿no? Pero la vida nos ha demostrado que todo puede pasar. He visto cosas que pasan en la vida real que digo es que esto, si me lo cuentan en la corto risa, diría que es fake. Ya creo todo, güey. Sí, sí, que te pasan a ti también. No mames. ¡Guau! ¿Cómo la tituló? Qué gran despedida, ¿estás de acuerdo? La novia se equivocó de novio. Podría haber tenido algo... Digo, es que chance no te la quisiste jugar a que te cancelaran, pero puto y puta era buena también. Así se va a llamar esa cotorriza. Me confundí de novio. Sí, no, güey. Puto y puta, güey. Puto y puta. Resultaron puto y puta. ¿No? Resultaron puto y puta. Sí, porque no se sabía, no se sabía todavía. Pero, pues, este, a él... P y P. A él, este... No, está feo, güey. Está horrible. Para los dos está... Para los dos está poderísimo. Por un lado, güey, tienes al güey que le puso el cuerno a su novia con la peor persona disponible con la que te la podrían poner, que es tu hermano, güey. Sí. Y del otro lado, a ella, pues chance y se da cuenta que la verdad no le gustaba tanto a las mujeres. Justo antes... O sea, justo antes de que se casen, imagínate, dudar de si... ¿Será que sí le gustó? Es que cambia completamente la perspectiva. Depende de la óptica de qué seas. Por ejemplo, si tú, previo a tu boda, te encuentras a Sammy, digamos, cogiendo con su mejor amiga, lejos de decir, ¡SAMANTA! Te bajas los pantalones también. No, güey. No, no. O sea... Ahora, al revés. No, claro. Si Sammy te ve... ¿Cuál tío? Pegándole un guapetón. ¿A cualquier amigo? Ahí ya no quiso ser él. Ya no quiso ser yo. ¿Algún amigo tuyo? ¿A quién quieres mucho? Iván. Que no sea yo, por ejemplo. Va, Brian. Estás pegando un chupadón a Brian, pero agarrándoselo a las bolas así, güey. Estás así. Así, güey. Así. Sí, sí, sí. Ya se le hizo mal a la boca, güey. No, pa' qué. Te conté lo del chofer. Estás tú jugándole. Entras a mí, dice, ¿qué te pasa pinche enfermo? Se vuelve loca, creo, güey. Sería shockeante. Yo también me sorprendería si iba a echarín con otra mujer, pero para bien. Güey, tú has estado casado y tienes pareja. ¿Te sorprenderías para bien o para mal? Para raro. Para raro. Lo dejas ambiguo. Lo dejas abierto, ¿no? Sí, es que lejos de que sea para bien. Exacto. Ah, no, yo tampoco voy a llegar. Oigan, yo también quiero. Llegaría a decir. Gorda. ¿Qué hay? ¿Cómo? No, pero sí, sí, me sorprendería. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues nos íbamos a casar. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué haces aquí, güey? Yo ya con el frágil así. Pero el pito parado. Bien ofendido, pero el pito parado. Es increíble tu nivel de despachatez. Pero no querrías saber si no será que te está a punto de pasarte como a Ross de Friends, que estás a punto de casarte con una lesbiana. O sea, de menos saber si tal vez nada más eres B o tenías un momento curiosidad. Te estoy hablando como mi... O me estoy casando con alguien a quien no le gustan los hombres. Yo te estoy hablando como la reacción primaria que sé que como cavernico la tendría. Ajá. Pero por supuesto que lejos de eso... Yo creo que todos nos lo imaginamos así por el porno. Sí. Pero la realidad de lo que realmente harías sería llorar enfrente de Chari. Totalmente. ¿Pero qué tiene ella? No respondas. Si yo estoy más chichón, mi amor. Sí, la realidad sería... Claro que te haría dudar de todo. Te hace dudar de todo. Y más te estás casando, ¿no? Fue 15 años después, ¿no? Y aparte hasta es un mal momento para ponerte a aclarar dudas. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, ¿es curiosidad el momento? ¿Esto ya había pasado antes? ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los dos? No, ya a partir de ahí dices, ya no sé si me caso. Claro, porque es la duda, claro. Hay muchas preguntas sin responder, güey. Sí, sí, sí. O sea, digamos que se abre el multiverso. Por eso nunca me la chupaste. Se abre el multiverso, güey. A todas las posibilidades detrás del por qué acabas de ver eso, güey. Sí. Entonces, güey, no sé. O sea, por un lado, en esa anécdota tienes una que siento que es imperdonable, güey. O sea, tu hermano es imperdonable. Es imperdonable. Es imperdonable. Y del otro, te digo, es un punto de verga, capaz me estoy casando con alguien a quien ni siquiera le gustan las mujeres, güey. Según como lo cuenta nuestra querida Mircim de León Conde. Ajá. Ella estaba confundida. Creyó que era su güey. No lo creo para nada. Ajá, ni de pedo, güey. Ni de pedo. Es más, hasta si te coges a un gemelo, güey, te estás mamando, güey. Sí. A menos de que sea un vato con el que llevas saliendo una semana. Ajá. Si es el güey con el que te vas a casar. Sabes distinguir. Aunque sea su hermano gemelo idéntico, güey. Aunque sea hasta tu pito, sabes distinguir. Creo yo. Claro que sí. Claro que sí, güey. 100% que sí. Sí se mamaron. 100% que sí. Pero no sé qué está peor. Ay, perdón, yo no sabía. Y es como, güey, mi hermano es güero. Sí, las dos cosas están bien ojetes, güey. Las dos están culerísimas, güey. Sí, qué despedida. Güey, para todos los demás que no son ellos, qué divertido. Pero, pero, güey, todavía siento que la chava puede mandar a la verga a ese güey de su vida. Como de jamás quiero volver a saber de ti. Y a su amigo gay también. Así, tú también, hijo de perra. Y a los dos los manda a la verga para siempre. Sí. El otro tiene que, su hermano para toda la vida, es el cabrón que se cogió a su... Porque el ojete también igual, güey. Tampoco hay justificación para ese hijo de perra, güey. Claro. Todavía menos, güey. Ese todavía más mierda, güey. Ese es el peor. Era todas luces su nuera, güey. Se la está bombeando, güey. A su hermano se lo acaban de llevar. Súper ebrio, güey. Hijo de perra, güey. Y dice, ahora es cuando me cojo a la prometida de mi hermano. Y esos dos güeyes todavía se tienen que ver en comidas en Navidad, güey. O por lo menos si ya no se hablan, se ven en Navidad, güey. Sí, güey. Imagínate regresar a Navidad. Porque tienen que ver a la mamá los dos, güey. Ahí está ese pendejo, güey. No mames. Yo lo mato, güey. Que si se casó con ella, imagínate. Todavía peor. No. Sí debe haber pasado. Te firmo que ha pasado. Te firmo que ha pasado. Es más, comentenlo aquí. Si conocen alguna historia de alguien a quien sí le haya pasado, en el que el hermano le acabe bajando a la prometida y hasta se acabe casando con esa prometida. Yo conozco un par de que, no tan así, pero de que enviudan, güey, o se divorcian y se casan con el hermano. Y con el hermano, sí. Casi siempre es el que está ahí para consolarla, ¿no? Sí, sí, sí. Que la consoló demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. La consoló como consolador. Sí, exacto, sí. Era consolarla, ¿no? No llevar un consolador, hijo de perra. A ver, déjate la que sí. Pasa bien seguido, güey. Sí, güey. También pasa también con, o sea, de viudas, también pasa el mejor amigo, porque justo los dos están bien tristes, van todo el tiempo a ver el Féretro. Bueno, no sé qué hay el Féretro toda la vida, pero, o sea, visitan más bien. Todo el tiempo, está al lado del refri. Sí, no, o sea, más bien visitan, pues, no sé. Las cenizas. Sí, las cenizas o la cripta o lo que sea. Ajá. Como que esa también pasa seguido. Hasta en las películas, el... Sí, yo también lo extraño. Él te quería mucho, ¿lo sabes? Y yo te quiero meter a ver. ¿Sabes quién también quería muchísimo a mi hermano y yo? Eso nos une. A ver, acá tenemos otra que nos manda Tepe Claudia. Tepe Claudia. Sí. Me gusta ese nombre. Tepe Claudia. Y la titula, el stripper es mi vecino. No mames, qué cagado. Contratar a un stripper y ver que llegue tu vecino, güey. Sí, güey. Yoñaco Torro, si esta anécdota no es mía. Ah, Yuli. Hola. Sí, siempre sí arreglaron la luz. Gracias. Don Fermín. No, no he regresado. Llevan dos semanas. No, quién sabe qué se le hizo con él. De pura casualidad. ¿No te llegó un paquete? Es que estaba yo esperando a Amazon uno. Resulta y resalta que hace unos 15 años, se casó una tía, prima de mi papá, y le hicieron su despedida con stripper y todo. Mi mamá asistió y nos contó que el hombre estaba de 10. Al año, se iba a casar el hermano de mi papá y a su novia le organizaron la despedida de soltera con el mismo stripper. O sea, que la mamá es la de... Uy, que venga el mismo pitudo. Más vale bueno por conocido. Qué pito sin la meta. Me he dicho horrible. Al año se iba a casar el hermano de mi papá, organizó la despedida de soltera con el mismo stripper. Horroroso. Bueno, para no hacerla larga como la de Richie, el stripper era el que siempre contrataban. Un día, estando en Starbucks, mi mamá nos dijo a mi papá, a mi hermano y a mí, ese de blanco es el stripper de la despedida de fulanita. Ah, la mamá sí se ve que ella sí platica. Se ve que ya lo recomendaron. Sí, 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 sí. No, Jefferson, lo máximo es. Unas chupadotas. El mejor pito de la Ciudad de México. Un profesional, eh. Llega, se lo desinfecta enfrente de ti. Te enseña que está abriendo el condón. Te enseña sus vacunas. Todo en un orden. Se levanta los huevos para que cheques que no hay nada. Ya una vez examinados sus papeles, ya te atragantas a gusto. No, yo ya me voy. Ya le tengo tanta confianza que sí le digo, oye, ¿me vas a dar para llevar? Vichy señor boludo. Yo organizo, yo organizo. Oye, ya una gargarita por la casa, ¿no? Oye, Jeffer, ¿cuándo me vas a dar ya por el culo? ¿Así cuántas veces te he contratado? Como Starbucks, ¿no? Así que te van poniendo... Ahora sí que le vas sellando, ¿no? Le vas sellando hasta que me lo sellas. Ahora que sí, sé llame el último jete, ¿no? Mis papás compraron... Qué vergüenza con la gente grande, güey. No mames, me da mucha pena... Cuando pienso que estoy en una comida, güey, con la que voy a convivir con señores que sé que ya vieron algo así, güey. O sea, que sus hijos les pusieron esto así. ¿No te pasa que lo veo? Ah, yo pensé que decías en las... No, no, no. Ah, de nosotros. Con todas esas mamás que estamos diciendo... No, a mí ya me da pena conocer gente todo el tiempo. A mí ya me da pena conocer gente en general, güey. Sí. He hablado de mi niés públicamente, güey. O sea, ¿sabes? Ya hay un punto en el que te despides por completo de... De la dignidad, güey. De la dignidad, claro, por supuesto, güey. Bien me dijo mi papá, güey. Bien me dijo mi papá. De eso se trata de ser comediante, güey. Te vas a destinar de tu dignidad. De eso se trata de ser comediante, claro, güey. Chingue su madre. Enfócame ya, no, güey. Mi familia ya también ya lo sabía, güey. Sí, güey. Mi mamá sobre todo me decía... Hace poco vi a la mamá de Sofía. Y me dijo, no, no, lo que se viene. Me dijo, ya, ya ha estado hablando de ti en el escenario. Ya te tocará, ya te tocará. La pobrecita de mi mami, que es lo máximo, güey. Siempre estamos contando cosas de ellos, güey. Siempre estoy contando cosas de ellos. Ya, ya, es parte de... Como que toda la familia, el sacrificio incluye a la familia, güey. Ya cuando también llegan hasta mismos cotorros a decirles a nuestros papás, claro, tú eres la que le dijo puta a las señoras a veces. Ya con toda esa. Güey, a mí me pasa sobre todo con la familia de Charín, güey. Que sé que muchos, muchos, este... Son fans indirectos como de el primo de tal es fan. Y entonces por eso él me está contando. Pero sé que seguramente se han visto barbaridad bien media. Claro, güey. Somos nosotros, güey. O sea, obviamente todo, todo, todo siempre va para... Para lo grosero, lo grotesco, lo... Pues sí, no, no van a decir. Oigan, su simposio sobre los derechos humanos, fantástico. Me dijo mi papá apenas con quién fue. No me acuerdo que me dijo, ahora sí se pasaron, ¿eh? Se pasaron, la verdad, lo que sé que aquí... Mi papá, güey. Qué descarado. Sí, güey, qué vergüenza. Ya sí lo dijo tu papá, es porque sí nos mamamos. No me acuerdo, güey. A ver si es el de la teta. A ver si es el de la teta. No, es algo que entendía mal. A ver si es el de la teta. A ver si es el de la teta. Oye, se pasaron, no dejaron el link. Por el QR, yo ya desea eso de... Bueno, ¿cómo vamos, Irre, todo esto? No, todavía no ha terminado esta, güey. Esta no ha terminado. Ah, ajá. Pone, ese de blanco es el stripper de la despedida de fulanita. Pasado el tiempo, unos dos años después, mis papás compraron su casa en un fraccionamiento. El día que nos mudamos, íbamos todos entrando en el carro. Cuando mi mamá... Te escucho, ¿qué quieres tomar? Agüita, porque ya otra coca, ya voy a empezar otra vez. De esos episodios de... Entonces... Yo que de eso te voy a haber dicho que ya nos pasamos de... ¡Uy, aguaciel! Me encanta la ciel. No le voy a quitar la etiqueta. ¡Era pura! La mejor de todas. Riquísima la ciel. Soy water. ¡Ah, qué rica! Pero... Este, ¿qué decía? Ah, sí. El día que nos mudamos, íbamos todos entrando en el carro. Cuando mi papá le dice a mi mamá, mira esas pompas, ¿no se te hacen conocidas? El papá, la mamá, mira esas pompas, ¿no se te hacen conocidas? ¡Guau! Y en eso voltea a mi mamá y se empieza a reír. ¿A qué se ubica ese culo? A lo que nosotros enfocamos y la mirada y psicotorros. El stripper super sensual y nalgón sería nuestro vecino. ¡Chéverso! ¡Guau! El tipo gustaba de salir en toalla a tirar basura. Salir en calzones, rusa ochentera, a lavar el carro. ¡No, mami! A lavar el carro en tanga. Imagínate cuántas veces soñó la vecina con el Jefferson, güey. Y lo tiene ahí en la despedida. ¡No, mames! Encérame, lo hice. Ella ya presentando gente para que se casen y recomiende a Jefferson en la despedida, güey. Y premio mayor, güey. Se van a casar tres de mis amigas, entonces me tomé la libertad. Hola, Jefferson. ¿Qué es si por casualidad tendrás una tacita de verga? ¿No gusta pasar a sentarse en mi verga? No será mucho más de eso. Después de usted. Después de usted. Contrúse ochentera a lavar el carro e incluso algunas vecinas juraban que lo llegaron a ver desnudo. Cabe mencionar que ya no vive ahí, pero sin duda era un deleite para las vecinas y para nosotros. Era divertido bulear a mi mamá cada que él salía. Un saludo a mi mamá, Claudia, que es una sensual milf como las que le gustan a Ricardo. Pues un saludo, mi Clau. Saludos, Clau. Güey, este concepto de las vecinas mamás de que vivía ese güey ahí, yo me acuerdo que de chiquito íbamos mucho a un departamento en Acapulco, en el que... Había putas. No, no, no. En el que creo que tenía su departamento esta Inés Sainz, güey. Ok. Y yo te estoy hablando de Inés Sainz hace 15 años. Yo creo que sería decir poco si te dijera que en todo ese condominio había 300 mujeres que la odiaban con todo su ser, güey. Sí, güey, pues imagínate. ¿Sabes lo que era? Sí, ahorita es hermosa, güey. Güey, güey. Preciosa. Yo hasta antes de que se me desarrollara la parte sexual de mi ser. Sí, sí, sí. O sea, siendo un chamaco que estaba así picando las mocos en la alberca, cuando llegaba Inés Sainz a la alberca... Pero dijiste hace 15, pues ¿cuántos años tiene Inés, güey? Pues no sé, güey. Digo, no creo que es falta de respeto hablar de la edad de las mujeres, pero... Ella ha tenido toda su vida 20. Es guapísima. Toda su vida ha tenido 20. Se ve guapísima. Sí. Mira. Fíjate. Sí. Guapísima. Sí, sí, como 15 años, güey. Estaba yo bien morrillo. Ya es MILF, ¿no? Sí, sí, sí. En el momento en que tienes hijos. Digo, pues si tuvieras que catalogar. En el momento... O sea, ella toda su vida ya sabíamos que iba a ser hermosa. Hermosa. En el momento en el que tuvo hijos se volvió MILF. ¿Por qué? Porque ella es mother I'd like to be friends with. Sí. Exacto. Pero... I'd like to play Fortnite. Sí. Pero sí, técnicamente sí. Pero imagínate, güey, lo que era porque no había manera de que ni siquiera los hombres lo pudieran disimular, güey. Si un morro que se estaba picando en los moscos y en el mercado se quedaba así. Pues, güey, no hasta en la NFL, güey. En la NFL hasta los jugadores que están acostumbrados a ver. Güey, también me tocó ver cuando entró a... Fui alguna vez acreditado o mamoncito al campeonato de golf más verga que hay acá y sí venían como que... O sea, golfistas perros. Y era un evento internacional de a de veras. Y justo me acuerdo que entró ella como que a la parte de acreditación y hasta como que un rollo de como... ¿Tú sientes que ya entró Inés Sainz? Sí. Que hasta le tuvieron que... Se tuvieron que quitar a Tiger Woods de encima, ¿no? No, 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 no. ¡Tiger! ¡Suéltala! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No es niñera, no es niñera! Sí, no, ella es muy, muy guapa, güey. Guapísima. Llama la atención en donde dice... Ahora imagínate, güey, si estás en Acapulco en la alberca, güey. Y aparte esto... No llegaba de traje a la alberca. Nunca la he tratado en persona, pero se ve que es como linda, ¿no? Tiene una personalidad muy linda, como muy... Yo no he convivido con ella, pero sí, no, o sea, tampoco nunca la llegué a ver tratar mal a alguien o algo así, no para nada. Pero me acordé nada más de este pedo de que las vecinas estaban bien felices, de que ella era esa vecina para todos los vecinos y todas las vecinas la odiaban por eso. Porque todos los maridos iban a... O sea, llegaban a la alberca y ya se olvidaban en ese momento de que tenían matrimonio. Era todos como escena de son como niños, ¿sabes? Cuando hasta se tienen que tomar turnos. Señores y niños, todos tomándose turnos en la alberca. ¡Ya toca el horario de las 2.15! Aparte, güey, de verdad es impresionante cómo tu cerebro te juega a checo con los ojos, güey. Es no voltees, no voltees, ya estás volteando otra vez, no voltees, no voltees, otra vez, ahí estás ahí, no voltees, no voltees, ya viste los pezones, no voltees, no voltees. Sí, güey, estás tú solito. Sí, güey. Es tu educación contra tu instinto. Sí, sí, totalmente. Es tu educación contra tu instinto. Es tu mamá diciéndote ¡No, hijo! ¡Eso no! Y estupito diciendo ¡Vean! ¡Es que beso! ¡Es que beso! ¡Te amo! ¡Al rato te vas a repetir! Y tu mamá y maquinaria le hace ¡No! ¡No, hijo! Sí, un saludo, Inés. Sí, sí, sí. Para nada quiero faltarle el respeto con esta anécdota. Solo me acordé que precisamente como es muy guapa, no, hombre, en Acapulco era la sensación. Por acá tenemos... Ah, creo que a ti te toca la que sigue, ¿no? Vale, esta última. ¿Qué dice? Así. ¡Qué oña, qué oña! Esta es larga como toda la comunidad cotorra. ¡Eh! Ya leanme. Resulta que un soldado estaba a punto de caer en las garras del matrimonio, pero no podía irse sin antes despedirse de la soltería. Se organizó la despedida un poco improvisada. El plan original era unos tragos en la casa de un amigo, el cual no diré nombre para no quemarlo. Pero todo salió de control cuando se nos canceló el océano, se nos calentó el océano, porque un tragafuegos de crucero, jaja, ah, peor que un tragafuegos de crucero, verga, estoy bien pendejo. O sea, se le calentó el océano. Ahora soy yo el que está leyendo de la verga. Él redactó muy bien, se le calentó el océano. Pero aún trabaja. Empezamos a llamar a más amigas y de repente llegaron los brillosos. Eran dos chicas de esas que pobrecitas se trabajan sin ropa. Se hizo un desmade y una peda asquerosa. Al llevar al soldado que se casaba, estaba tan hasta el moco que cuando llegamos a su casa dijo, es aquí. Pues sí, ¿no? ¿Ahí terminó? No. Ah, yo dije, no, no mames. A tal grado que la de Rapón se estrelló con el tablero del coche y dijo, todo en orden, chavos, que viva la putería, no se casen. Y se casaba a los ocho días, jajajaja, qué tiempos. Pues data, ya pónganle ropita a esas muchachas. Güey, no conozco a un solo casado que diga, cásate, güey. Uno solo, güey. Uno solo. ¿Yo? Uno solo. Ah, no, sí, tú. Ah, no, sí, tú. Cásate. Que me dio mucha risa que hasta había comentarios de, ¿qué es lo bueno? Está feliz. Obviamente está feliz. Soy comediati. Es que de verdad es increíble. Yo por eso no me gusta compartir cosas de mi vida personal. Porque se toma nuestra vida personal muy en serio y solamente las queremos hacer reír. Nosotros, miren. Llevo ocho años. Feliz, enamoradísimo de Charín. La amo y me ama. Pero Charín, sí hay que hacer radio. Sí, eso sí. Eso sí. Esto sí es en serio. Esto sí. Se despide el eslovo comediante. Para 30 segundos. Dale corte de político en campaña. Sí, sí, sí. Charín, mi amor. Te amo, me amas. Llevamos ocho años de una gran relación con altibajos, con momentos hermosos y momentos difíciles, pero que hemos superado los dos porque nos amamos. Es por eso que nos casamos hace casi ya un año y te pido de la manera más atenta que junto a mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero de experiencias, nos dejes, por favor, vivir lo que es una despedida de soltero para poder contarle a quién la cotorriza y seguir comiendo de ello. Te amo. Siempre tuyo. Eslovi. No había prompter, ¿eh? No había prompter. A ver, acá tenemos otra. Esta la manda Jacqueline RPZ Mono. Que oña, que oña, que oña cotorros. Espero me lean y se encuentren bien. A esta le llamaremos el plátano salvaje. Corría el año 2016. Era mi primera despedida a la que me invitaban. Nos invitaron a mi mamá y a mí. Obviamente, yo iba con la esperanza de no perder mi dignidad enfrente de mi madre y ella viera cómo es su hija en esos temas. Que también, qué pinche incómodo, güey, si te toca que sea una despedida de soltera subida de tono, pero que sí invitaron a las mamás. Porque es que yo he notado que hay muchos tipos de despedida de soltera. La de mixtos. Sí. Mixtos, que es un buen cóctel. Es como una buena pedilla. Pues una peda más que nada, ¿no? Sí, es una pedilla chilla. Pero, o sea, como que se presta en la mixta en la nos quedamos hasta tarde y los que quieran sí agarran una pedota. Sí. La de solamente mujeres en la que invitaron a la tía T.T. Si va la tía T.T., no hay stripper. No. Nada más son juegos de... A lo mucho o el paleta de pene. Uy, qué chocolate es el de este pañal. Sí. Uy, ese es Nicker. Ah, no, ese es el de... Qué pendejo. Ese es Baby Shower. Baby Shower. Ese es el de Baby Shower. Pinche prometida profilica. Y vamos a jugar a que todas me cagan. Pero es que yo estaba hablando de una en la que ya se embarazó antes de casarse. Se están casando porque se embarazó. Ah, se fue con Alep la despedida. Ah, esta es una despedida con Alep. Esta ya, de hecho, tiene siete meses de embarazo, güey. Igual se pone el vestido blanco a pesar de que ya se... Ya hay un bebé. No, pero sí, si va... Si va la tía, sí, a lo mucho el jueguito de... Cuando va la tía T.T. Paletita de nepe. Sí, sí, sí. Y hasta ella dice, no, a mí no me des. No, no, no. Ay, gorra con... No, ¿cómo? Gorra con esa cosa. Voy a llegar yo así con Joaquín. No, no, no. Olvida. Si va la tía T.T. Es la peor puta despedida que hay en el mundo. Sí. Pero está la de... Van hasta la tía Kul. Ya sé. La tía Kul es lo más grande que hubo y ahí es en donde sí ella... Ahora, ¿qué piensas tú de cuando se arman en Cancún sin tomar como referencia el video muy famoso que se suscitó hace unos años? Ajá. Cuando se van a Cancún ¿sientes qué? Tú sientes, por puro instinto, que esa despedida que se arman puras mujeres en Cancún terminan en un bar de... solo para mujeres. ¿Tú crees? ¿Crees que sea lo normal? ¿O crees que...? No, yo creo que es... Vamos al antro. Vamos al antro a echar desmadre. Pero en el antro puede acabar mucho peor que en el solo para mujeres. Precisamente ese video es una gran referencia porque todavía en el solo para mujeres dices, no, no, a ver, estaba chupando un pito de un profesional. El señor estaba haciendo su trabajo. Sí, sí, a ver, él era un profesional, no, no era un güey ahí en el bar. Yo lo contraté para eso. No, a ver, a ver, él tiene seguro social de eso. Acá se le está chupando un arquitecto. A veces. O sea, siento que es hasta peor. Pero pues, yo creo que esas de Cancún es a ir a la peda, es ir a la pedota. Ir a la peda, eres madre, ¿no? Sí, sí, sí. A mí la que me late es la de Vegas justo por el rollo de que también puedes ir a hacer estas cosas de que vamos a disparar las armas, güey. Vamos a casino, güey. Yo nunca he ido a una despella soltero, me creas. O sea, evidentemente no me estoy haciendo pendejo con el que evidentemente una noche en la que es vamos al chichero. Pero hay mucho más que quieres hacer con tus compas, güey. Sentarte en la ruleta, güey. Sí. Y como es tu despedida soltero, de repente sí, apostarle 20 dólares en seco a un solo número, güey. Y que como es tu despedida, ganas, güey. Ajá. Y todos ahí. Todo lo que lleva. Ajá. Yo solo he ido a mixtas y creo que fui a dos. Son terribles. Terribles. Son terribles. Son terribles. Lo bueno de las de hombres es que las de hombres, aunque vaya el abuelo Tete, el abuelo Tete, es el primero. Él es el que hace. Él es el primero que se queja de, ¿cómo que no hay putas? Espérate, espérate. Oye. Si yo traje la crema para mi rifle. Yo ando vine. Yo ando vine. Oye, hijo, ¿cómo que no hay putas? Ya en serio, dime la verdad, Joaquín. ¿No va a haber putas? Hasta tu mamá, ¿sabes? Sí, le pedí permiso a tu madre. Yo le dije, ¿me llevo una pastillita? No, pues la verdad, sí, muy decepcionado. Eso está muy cagado. Vienen verga. La abuela Tete no permite ni servilletas de pito, pero el abuelo Tete dice, ¿dónde están las panochas? No, no te preocupes, pero yo me imaginaba otra cosa, como pedí permiso y todo. Pero sí, jugamos, si quieren, si quieren, jugamos. Sí, risk. Hora de mamá. No, pues riesgo el que corría yo tomándome todo, pero ya nada más la traigo parada. Sí, exacto. Que aparte ya se la tomó, güey. Es el abuelo Tete con el pito así. El pito bien parado jugando, risk, güey. No, pues yo a toaco, perdón, perdón. Pero bueno. ¿Ahí terminó? ¿Ahí terminó? No, 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 no terminó. Olvídenlo. Nada más puso el plátano salvaje. Te río, el año 2016 era mi primera despedida. Ah, porque fui con su mamá. Ahí te lo pido. Que dije que qué incómodo. Nos invitaron a mi mamá y a mí, por eso me acordé, de que qué incómodo, de que si nos fuimos con tu mamá y te toca. ¿De hasta dónde nos fuimos? ¿Cuánto llevamos ya? Y te toca... Nos fuimos 12 minutos, güey. Por Dios, por Dios. Qué incómodo que te toque con tu mamá, eso iba a ver un pito con tu mamá y que tu mamá sí lo agarre. Ay, no, no, ya va, sí. Es que te iba a ganarte. ¿Qué? ¿Pues qué? Sí, está ahí el a ver quién es la primera. También es la valiente, ¿no? La primera que dice, no, pues si parece. Ay, a ver, quítense, quítense. Así, así es, m***a. Y la tía te... Sí existe. Perdón, cambian el nombre. Es una tía, súper tía mierda. Súper, tía. Bueno, pero ¿sabes que nada? Tú usas un nombre que se te vino a la mente, ¿no? Sí. No que la viste hacer eso, güey. Sí, nunca, jamás te faltaría el respeto así, tía. Jamás. Es lo que ves. Y ahí es en donde la tía T.T. más juzga, güey. Porque dice, ¿cómo la...? Esa sí es una puta. ¡Cómo la...! ¡A tía T.T.! Obvio no tienes una tía T.T., ¿no? Pero en fin, nos invitaron a mi mamá y a mí. Qué vergüenza. Obviamente, obviamente yo iba con la esperanza de no perder mi dignidad enfrente de mi madre y ella viera cómo es su hija en esos temas. De todos los juegos eróticos que pusieron, uno era hacer la figura de un nepe con un plátano. No se tenía que romper, era con la boca y sin meter las manos. ¿Hacer la figura de un pene con un plátano? Sí, o sea, ¿qué no ya parece pene? Pues como que moldearle, hacerle cabecita, yo creo, ¿no? Ok. O sea, yo creo. Yo quiero pensar. Así es, Cotorros. Aparte de que mi madre vio cómo me metía un plátano completo a la boca, saludé a Chuchito porque se me atoró medio plátano en la garganta. No. Y nada más, además. Bueno, por lo menos vio que sí te atragantaste y que no, nada más fue tú. La mamá haciéndoles. Puta y pendeja, de verdad. Saludos a mi hermano Axel que me hizo cotorra. Eh, saludos. Eh, Axel, tuya también ya sabes sobre tu mamá. Qué bueno que no te atragantaste. Qué horrible haberte muerto en una despedida de soltero con un plátano ahí así. ¿Qué le pasó a ese atragantó con un plátano? Eh, pero pues bueno, hoy es miércoles y ya llevamos casi la hora. Sí. ¿Traes este chiquito? Nos terminamos con el agricultorio. Traemos mucho chiquito. Ah, ok. ¿Verdad? De chismecito. De chismecito no hay, ¿o sí? Chismecito. Yo nada más te puedo contar del mundo de los tenis. Ah, lo de Kanye, ¿no? Lo de Kanye, sí. Y, este, digo, lejos de que les tengan que interesar a ustedes los tenis, Kanye West vuelve a perder la cabeza por como sexagésima novena vez, este, perdió la cabeza heavy, güey. Ya está. Métanse al Instagram de Kanye. Sus últimos 80 posts son subiendo hasta las caras, güey, de directivos de Adidas. De directivos de Adidas. Para tirarles mierda y decir, y esta persona es una de la verga, y esta persona tal, y tal, y tal. Está básicamente mandando a chingar a su madre a Adidas y también a Gap, de que según le habían prometido que le iban a poner su propia tienda. O sea, que iba a haber... O sea, hizo su berrinche. Y ella me prometió, y ella me prometió, y ella me prometió. Sí, está haciendo justo eso, justo eso. Digo, estás hablando de un berrinche de ya billones de dólares. Porque el güey, según representa, digo, por lo menos eso está diciendo él, como el 60% de las ventas de Adidas hoy en día por medio de Yeezy, güey. No lo dudo, güey. No lo dudo, todo el mundo... Yeezy es el único que le hace mella ahorita a Nike. Y es el único que se acaba, güey. A ojo público, así, a nivel general. Es el único que se acaba. Un drop de Adidas es raro, un Jamie Scott tal vez, ¿no? Sí, sí, o sea, hay buenas colaboraciones, pero normalmente se les queda la mayor parte. O sea, lo que vuela son los Yeezy's. Cuando salen, vuelan. Sí. Hasta los feos, hasta cuando todavía no te gusta. Todo lo que es Yeezy's. Y dices, no, aunque este coño, lo llevo. Sí, 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 el que parece beluga, ¿cómo se llama el...? El... Este... Foamrunner. Es esta. Foamrunner, el que es como... Es comodísimo. Como un croc, pero todo cubierto, dices, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Esa es como la slide, pero cubierta, ¿no? Ajá. No, yo te digo, el Yeezy, el Yeezy que parece beluga, güey, que tiene las muchas bolas así por todos lados. Ah, como por abajo. Ajá. Y no, no es que yo no me sé. Sí, no sé bien del número de Yeezy's, a lo que menos me dice. Pero ese es comodísimo. Es el más cómodo. Yo lo considero el más cómodo, mejor que el calcetín. A diferencia de Cañe, no me pongan tienda ni nada, pero cómodo, ¿eh? Regálenme un par. Sí, yo lo considero más cómodo incluso que el calcetín, que ese creo que es el 350. El 350. Sí, es que aparte con números, está bien confuso. El 350 es mi favorito. Pero en fin, para justo no irnos tan técnicos y que hay cosas que les valen verga a ustedes. Sí. Muy cabrón como el wey. Hasta luego, nos vemos mañana. Muy cabrón como el wey ya, o sea, ya había tenido pedos desde que salieron las chanclitas que le parecen a sus slides, que sí se mamaron un poco y sí les dijo hijos de perra. O sea, me están diciendo a mí que no podemos fabricar más porque la fábrica no da. Y salen ustedes con toda una línea de productos pirata de mis diseños, que sí parece un poco a la piratería de su propio diseño. Pues sí. Pues es que yo de hecho pensé que eran slides de Yeezy cuando las vi ahí dije, ah, mira, están más baratas ahora. No, no, esos son ellos. O sea, es otra línea de Adidas en la que ya no le pagan a Kani. Ah, pues si no nos mandan, vamos a poner las fotos de los de México aquí de Adidas. Y esta persona no me regaló tenis. Y esta persona solo le regala tenis a famosos con los que se quiere llevar bien. Y él me bloqueó. No, no. En fin. Ajá. El wey puso fotos de así, de todos los directivos, wey, tirando mierda de... Bueno, hablando del deal que supuestamente le habían prometido que le iban a abrir tiendas Yeezy. O sea, que Adidas, de alguna manera, según lo que pone este wey, o sea, yo también no tengo ni idea de realmente de qué fue el deal, pero este wey se lo está cantando público, diciéndoles que tanto a Gap como a Adidas, y a los dos le decís, a los dos lo salvé de la miseria, a los dos lo rescaté con mis ventas. Ya está bien loquito ese carro. El wey está... El wey está loco, wey. Completamente loco. Mira, yo he aprendido a respetarlo como un artista increíble porque ya llegó a un punto innegable, wey. Hay diez rolas que son obras maestras, wey. Hay cosas que ha hecho en la industria de la moda que también son revolucionarias, wey. Entonces, decir que nada más está pendejo, como hay gente que sí dice, me parece aún más pendejo. Pero de que el wey tiene toda clase de problemas mentales me queda también claro. O mames, cómo le tira a todo el mundo cuando le caga, wey. Wey, pues cuando empezó esta Kim Kardashian a andar con Pete Davidson. No, hasta en un video hace alusión a que le corta la cabeza, wey. Sí, wey. Qué más material para Pete, wey. Sí, claro. Como bien dañadito. Pero sí está bien zafado, wey. Y entonces ahorita con este pedo de su deal con Adidas, tanto con Adidas como con Gap, pues ya está. Su Instagram ahorita, les digo, completo es tirándole mierda a gente con nombre, apellido. Está la foto así, aparte de la que se ve que suben Adidas de Chief Department. Sí, cabrón, wey. Sí, sí. A ver en qué acaba esa novela porque hasta la fecha Adidas no había respondido nada, ¿no? Pues sí, porque de hecho, de hecho creo que él le había mandado a Complex, que es un medio muy importante en Estados Unidos, que además de tenis cubre como que un chingo de cosas. Y ellos habían publicado lo que les mandó Kanye la primera vez que fue la, toda la polémica de las chanclas que había dicho, no mames, están lucrando con piratería. Eso lo publicó Adidas. No, lo publicó él, se lo mandó a Complex y Complex lo publicó. Adidas nunca contestó, wey. Pero ahorita se ve que por lo mismo de que no contestó, más. O sea, el güey está poniendo todos los de las fotos en una mesa, ¿qué hacemos? El güey está poniendo literalmente en texto en sus posts, les voy a hacer la vida imposible. Está diciendo uno por uno, les voy a hacer la vida imposible, no saben con quién se metieron, wey. Y es, 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 no sé, digo, el güey es evidentemente súper poderoso y súper millonario y súper, este, este, influenciador, todo procede legalmente, sí se puede estar metiendo en pedos, ¿no, wey? Amenazando así directamente, públicamente a sus güeyes. Yo creo, yo creo que, que también no lo han querido. Es que, wey, imagínate que ya Adidas también le mete sus putazos de regreso. Así como de, ya, te nos callas y tal, y tal, y tal. El güey tiene, no les conviene nada, porque si realmente representa eso en ventas, imagínate que el güey dice, está bien, voy a cumplir con mi contrato haciendo puro zapato feo. Y que él, hasta en sus redes, diga, ese zapato está bien culero. Se vuelve tan feo y así han habido unos cuantos, ¿eh? Un chingo, wey. Sí, 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 sí. Pero, en fin, ese era el único chismecito que sabía ahorita. Pues Kanye, sí, yo Kanye otra vez. Kanye está en un tiro cantado y abierto en sus redes sociales contra gente de JP Morgan, gente de Adidas. 10 puntos para Kanye, 9 puntos para Adidas. Uy, vamos a ir a ver al Canelo, amigos. Sí. No sé si ya les habíamos dicho. Cobertura total, obviamente, en redes sociales. Si quieren echarse el chismecito, cómo va a estar el pedo, qué vamos a estar haciendo ahí en el MGM. En Instagram. Síganme, asegúrense de que me sigan. Ahorita estoy más shadowbaneado que nunca. Nos dimos cuenta ahora en el viaje, de repente, cuando alguien me decía, ¿cómo sales? Si no me sigues de tiempo, a la gran mayoría no les aparezco. Aunque pongas Ricardo Medi, no aparece mi perfil. Ah, sigan. Sigan a Ricardo para que quiten el shadowban. Y a mí como a Robes Lobotzki, ¿no? Para llegar a los dos millones. Porque hay pura gente comprando bots. Aparte, ya dejamos de anunciar redes y demás. También, los que siguen viendo el programa y no se han suscrito, otro gran día para decirles, oigan, suscríbanse, por favor, de verdad. Sí hace una diferencia para nosotros. Sí nos abre más, más este, para las oportunidades para hacerles más contenido. O luego nos enteran de shows precisamente porque pues en Instagram ya no aparece. Exactamente. Pero pues bueno, atentos a nuestras redes estas próximas semanas que vamos a estar haciendo cosas bien verga. Y vámonos directamente con los que siempre tengo por aquí. Que oña con que este doctor fue llamado para realizar un parto de emergencia mientras usaba su disfraz de Halloween. lo tuvo que hacer vestido del Joker. No mames, güey, pobrecita de la embarazada, güey, imagínate. Why is so serious? No, 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 es que eso me sorprendió. Ver al guasón darle una nalgada a tu bebé, Sí. Cortando el cordón así con un cuchillo. Güey, esa es la parte que yo siempre me he sentido muy mal por los actores. Imagínate el güey en la fiesta, güey, así. ¿Cómo? Con su margarita, no mames. La señora Rodríguez, ¿ya está en dilatación? No mames, todo pintado. Está horrible eso, güey, esa es la parte que siempre me ha hecho sentir mal por los doctores, güey, que están a un viper de mandarlos a chingar a su madre donde sea que estén. Por lo menos nosotros sabemos que no tienen vida, pero ellos viven el engaño de que tienen poquita vida y se van a la verga. Nosotros ya sabemos que no vamos a ir a esa fiesta, pero ellos sí van. Ellos creen que van. Ellos creen que van a estar ahí. Creen que van a estar ahí. Y sí se maquilló poca madre. Aquí van a aparecer la foto del guasón. Sí se comprometió, güey. La neta es de los mejores guasones que he visto de Hitler. Y si me apuras y ese niño crece y es fan de irse a viajes de ayahuasca, lo primero que va a recordar es un guasón. Recibiéndolo. Recibiéndolo así en las piernas abiertas de su mamá. Eso es cierto, güey. A ver, qué holla con que después de su éxito en las películas de Harry Potter, Rupert Grint compró un camión para helados de 1974 para cumplir su sueño de convertirse en el hombre de los helados. Y comenzó a secuestrar gente. Él se dedica a manejarlo alrededor de pequeñas localidades para ofrecer helados gratis a los niños del lugar. No más, imagínate que Ron Weasley llegue a tu barrio a regalar helados. Pero ¿sabes qué, güey? Siento que es esas fotos de esas cosas que dicen que hacen los famosos pero no hacen, güey. Como J Balvin dice que regalándole los tenis a este niño y nunca le regaló nada, güey. Sí, eso estuvo, eso me sorprendió mucho, ¿eh? De hecho, acabo de ver que ya le llegaron unos tenis que le mandaron de Lost. No sé si se los mandó Lost o ya por fin como que digamos que de corporativo por medio de Lost se los mandaron de que hace dos días. Pero sí me impresionó que es que grabé un video con Bruno el del TikTok que se hizo viral cuando le regalaron con su mamá le compró unos tenis este piratas de J Balvin y él sale defendiéndolos de que pues a mí me da igual que sean piratas porque me los compró mi mamá con mucho cariño y entonces el J Balvin lo reposteó y decía te van a llegar los tenis y pues ya está saliendo el 2 ya está saliendo ya está saliendo el 2 y sí no le había llegado o sea, güey ese video se hizo viral hace, les late año y medio una cosa así yo grabé con él hace como un mes y todavía no le habían mandado los tenis pero ya vi que ya por fin le llegaron tampoco quiero decir porque no sé si los que le acaban de llegar sí fueron de J Balvin pero hasta hace bien poquito no le habían mandado todavía esos tenis yo te voy a mandar 10 pares no le voy a mandar ni verga pero voy a decir yo te voy a mandar 10 pares ni verga que le voy a mandar es nada más para quedar bien para el TikTok yo te voy a mandar 10 pares 10 pares eso sí está cabrón que hay mucha gente en internet que neta nada más está intentando ver cómo queda bien cómo con el mínimo esfuerzo puedes lograr parecer un santo güey y pura verga chingón que lo hagas al final del día lo estás haciendo y es mejor que no hacerlo pero también alardeado tanto hay veces que en un contexto bien presentado está bien que anuncies que hiciste algo para que más gente lo haga pero ya de eso le regalé 100 pesos a un niño en la calle chequen cómo se las doy sí güey sí 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 porque luego también hay gente hasta los mismos fans de cuando están criticando a alguien por lo mismo sí 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 defienden con el argumento de pues que aunque sea así por lo menos que lo haga o por lo menos inspira a los demás inspirar a los demás no nada más es quererte a ser viral inspirar a los demás es decirles cómo ayudar dónde qué fundación está haciendo qué enseñarles a la gente situaciones eso es inspirar a la donación típicos videos de enseñar enseñar esto así no estás haciendo contenido sí a ver yo siempre he querido hacer ese tipo de contenido pero una cosa es hacer contenido de alegrarle el día a alguien y otra cosa es realmente como que una un acto caritativo ¿sabes? porque te metes más en monetización que lo que te costó pagarle el súper a esa señora ¿sabes? si lo subes como video de chequeen es exactamente lo de Mr. Beast Mr. Beast yo no creo que que él se jacte decir no yo me dedico a ayudar a la gente a ayudar a la gente no el güey dice regalo cosas y lo grabo tengo un modelo de negocio que está funcionando cabrón en la actualidad nosotros hemos regalado cosas pero precisamente con la monetización que ustedes nos han brindado a nosotros dijimos hey ya toca darles a ustedes y compramos mamadas y se les regalamos cuatro horas un live pero obviamente por la monetización que ustedes nos dan a nosotros exactamente no pretendemos así como no no nosotros nos fuimos a trabajar al norte a Canadá todo el invierno para juntar dinero y poderles dar a ustedes comprarle seis pantallotas sí de hecho todavía porque hubieron hubieron tres que no se definieron hay un playstation hay un playstation y un creo que también un xbox me parece que hay dos consolas y otra cosa hay que y los llave ah los llaveos de parís no los hemos mandado hay llaveos de parís compramos un chico de llaveos de parís para el exclusivo bueno para el exclusivo pero para en general si no se lo decimos a los exclusivos si no se enojan aquí Jerry no digas del exclusivo no si digas del exclusivo suscríbase al exclusivo ahí regalamos cada vez mejor llaveros y así que todavía no hemos mandado pero no si cuando hicimos el live de regalarle a quien sea eso no era de exclusivos quedan pendientes todavía dos consolas este hasta podrían poner una recomendación aquí en los comentarios de cómo cómo rifarlos porque es mucha gente y no sabemos cómo hacerlo y ni modo que hacer otra vez todo un live de cuatro horas para esas dos consolas pero si deberíamos hacer una dinámica interesante que alguien nos recomiende aquí abajo y la publicamos o si me mandan un video tiernísimo como el niño de los tenis que necesita el playstation aunque ya lo hayan regalado si se lo voy a dar porque va a estar tiernísimo llorando mientras juegan con su poli station con uno pirata con un playstation que hicieron como los que hacen albercas yo me hice este playstation para fingir que juego es una caja y ponen a sus dos primos a agarrarse a vergasas de atrás de la caja izquierda a derecha izquierda a derecha arriba a abajo si tenemos ahí pendientes eso en fin ajá que tal como empezamos a mamar gente ahí presumiendo que regalan por cierto tenemos un xbox es nefasto nos bordemos la lengua en minuto y medio que oña con que crispo de solos fue un filósofo crisipo crispo que onda con que crisipo de solos fue un filósofo que murió de un ataque de risa en el año 206 antes de cristo se relata que ocurrió luego de reírse de un chiste que el mismo dijo al ver a un burro comiéndose un higo hay que intentar descifrar el chiste pero nada más cuidado no nos vayamos a morir y se recomienda discreción si se recomienda discreción tengan cuidado no se vayan a imaginar cosas muchachas imagínate que somos crisipo de solos y vemos a un burro comiéndose un higo ¿cuál es el chiste de un burro comiéndose un higo? también piensa que no pasa absolutamente nada ahorita vemos videos en tiktok de burros cogiéndose personas que le hacen no quítate quítate tú que el güey que se va a cagar y se lo va a violar un burro no pero a ver era filósofo yo creo que hizo un juego de palabras muy interesante hizo un juego de palabras con un burro comiéndose un higo tendríamos que hablar griego ah claro ah no entonces no ese burro está aburrido aburrido crisipo no está tan bueno es como barras hijo de puta ¿qué es eso crisipo? no sé tampoco hizo a panicar a la gente pronunciando la G muy parecida a la J se está comiendo mi hijo dije hijo mendejo la señora casi se desmayó es que entendió hijo era un hijo que oña con que en Tikrit Irak hicieron un monumento al hombre que le lanzó un zapato a George W. Bush no mames es un monumento de zapato grande el zapato está horrible el zapato con razón se lo aventó si está bien culero pero flexi esa mamá si está culero el zapato pero pero parecería como bronce grande no claro si no esto no está así de esto no está hecho con engrudo si no esto si es una estatua escultura de bronce hubo un molde pero pero aparte creo que lo disfrutamos todos no nada más en Irak en Irak lo celebraron de más un poquito pero también aquí en México fue como de ay no ay vecino que seo ay no que horror que pase eso ay no si que hoy wey que es lo que sigue que uña con que hay una almohada con boca artificial hecha especialmente para los que quieren aprender a besar o para los solteros fue desarrollado por la diseñadora solteros que dije solteros solteros fue desarrollado por la diseñadora estadounidense Emily King que triste eso wey pinche recha la Emily King wey pinche recha wey pinche Emily se ve que besabas de la turbo verga Emily te pensaba el océano wey si si pon acá la foto porque está bien raro imagínate que llegaras y vieras esto en casa de alguien porque no o sea yo ya estaría así con el cojín yo de hecho por eso pregunté que era el té porque apenas lo vi y dije eso es para verga pero no resulta que es para besos para aprender a besar si la verga es que a lo que veis ese cojín no lo puedes tener ahí en tu casa lo tienes que esconder para eso mejor te compras una boca chiquita en lugar de todo un cojín que tiene un hocico en medio wey está raro a ver que oye con que en 1993 Soda Estéreo terminó su gira dando un concierto en una panadería en Ecatepec México el dueño de la panadería los contrató para la fiesta de 15 años de su hija no mames o sea los agarró imagínate wey viste fuiste a los 15 fuiste a los 15 de Yailin fuiste a los 15 de Yailin wey tocó Soda Estéreo te lo juro wey llegamos aventaron conchas wey wey cerraron cerraron las calles y estaba ahí wey tocando fuera de la panadería wey reversible tu ropa es caer sé que te exige a pensar hasta donde llegare y el señor abrazado a su esposa ¿a poco no está contenta la niña? wow es que gran fiesta es que para los que nos ven en el extranjero no miden que tanto echamos la casa por la ventana con los 15 años de las niñas no Soda Estéreo estaba apenas empezando a pegar no pero igual igual le estás hablando de un señor que contrató una banda argentina argentina para los 15 de su hija en Ecatepec wey ese señor le decían el panadero pero no creo que hiciera panadería a menos de que esa panadería lavaba dinero de verdad pero es que a eso voy a eso voy con lo de que no miden que tanto echamos la casa por la ventana hay familias o sea en mi familia como que sí siento que era como hacemos una fiesta chida pero tampoco te pasas tanto de verga pero yo he visto así como que familias que se gastan todos los ahorros de la familia en una fiesta ellos hicieron salones que y invitados a lo pendejo wey y si se veía que le gastaban bastante porque además luego hay unos que tienen el poder económico de además viaje wey o sea si se usa los 15 contratan o sea yo me acuerdo alguna vez que hubo unos 15 a los que no fui en los que justo parecía como que me lo dijeron para hacerme sentir mal así como lo de tocó sobre estéreo tocó rake wey y yo decía ay si pendejo rake wey 15 años no pues sí sí tocó rake los 15 años wey y yo digo jugando smash con calzones sí wey yo bien seguido mandaba a la verga los planes por quedarme a jugar guitar hero en mi casa tocando una de rake yo quisiera yo bien me sentí es sentir que la lluvia viste llorándote todo acabó experto ¿no? yo bien me sentí es sentir que la luna wow guitar hero ¿qué mandarías de rake para guitar hero? eh no pues yo creo que yo quisiera imagínate la guitarra al principio es un radio ¿no? pam 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 uy no mames eh un mejor amigo y a tres en la compañeros de lágrimas el amor es perdido y ya no nos desmoneticen con esto vamos a terminar de cantar sí 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 porque luego ya cuando cantamos ya vi que resulta ser un pedo sí este que oye con que el masturbador de Pompeya imperio romano 79 después de Cristo la erupción del volcán Vesubio lo consiguió totalmente desprevenido y quedó así en postura para la eternidad pero realmente creen que estaba masturbándose yo el otro día justo estaba revisando las fotos que me tomaron en Colombia y salgo en varias así pero porque tenía una chela en la mano güey pero tú ¿tú crees que había chelas en el 79 después de Cristo? no pero si había pero si estaban tomando algo pero si estaba tomando algo pero qué cabrón qué cabrón que lo que ponemos en duda es si en ese año ya había algo de tomar pero no pusimos en duda si ya se la chaqueteaba la puñeta es lo primero que existió la puñeta fue yo creo que antes de descubrir para qué de hecho hay gente que dice que el universo se creó cuando Dios se vino se hizo una puñeta se fue el Big Bang se hizo una puñeta el Big Bang es la puñeta de Dios sí 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 hay gente que así lo dice de hecho hay teorías muy muy yo lo vi así en Alienígenas Ancestrales que oye con que en Japón tienen carreteras musicales cuando un automóvil conduce sobre esta se activa una vibración y es transmitido un sonido a través de las ruedas hacia el interior del auto provocando una nota o melodía ah ya ya también déjale hacerle a la mamá yo ya vi esto en algún lugar porque no he ido a Japón pero esto ya lo he visto en el metro en el metro hay escaleras de piando aquí afuera un loco que canta qué güey y vomita y si le da 10 pesos no se enoja no si esto tú en donde lo viste Barry en una carretera en una carretera más bien se dan de ver caído guitarras no es que haz de cuenta que así como están las rayitas esas como para que te des cuenta que te estás yendo por el acotamiento como que las ponen de tal manera que tú escuchas como que melodías como de que imagínate los guitarras ahorita de Rake pero así acomodan güey para que tú escuches en tu coche como está cagado la primera vez después dices no ya cambien de la puta canción esto ya son mega fantasías nosotros leyéndolo en un país en el que no tenemos ni en reforma la calle chida el carril de en medio tiene las coladeras hundidas y es la calle más verga que tenemos a lo que de repente hemos caído cuando leemos datos así en el primer mundo ya están preocupando por cosas impendejas eso es lo único en lo que sí siento y ya sé que me van a decir no pues entonces vete de tu país al parecer no les gusta que digamos nunca nada malo pero es lo que sí he notado en esta gira ni siquiera comparándonos con primer mundo o sea Latinoamérica creo que somos los peores pavimentados güey tú no sientes a comparación de Guatemala de Chile de Bolivia fíjate te quiero decir que ayer que venía de regreso ya empezó Chayrosky es que ahora le pusimos así en el viaje porque ahora le pusimos así en el viaje porque justo se me aventó un comentario así como de esos de a ver que termina el sexenio y vemos y entonces me dijeron uy ya no se puede decir nada en frente de Chayrosky no 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 yo soy apartidista a mí me vale madre en este programa siempre hemos dicho de todos los partidos chingan a su madre y de verdad de verdad que me gusta mucho la política pero si algo que nunca voy a hacer es dar mi opinión porque no tengo por qué darla pero regresando a eso güey que he cagado lo de Chayrosky veníamos sobre viaducto y la verdad ya estaba muy bien para alimentar otra vez pero o sea viaducto o sea yo de lo que hablo es como ciudad güey o sea de los lugares a los que hemos estado yendo siento que nosotros un poco somos los que más valemos verga de que pasas pues simplemente la zona por la que nosotros vivimos vas así güey vas así güey la neta si eso es lo único que noto pero a ver dale chance si hay alguien si hay alguien que se dedique es que yo ni siquiera sé a quién se le pide la pavimentación pero si alguien de pura casualidad creo que eso le compete al municipal si de casualidad nos están viendo algún presidente municipal que se quisiera lucir y decir cotorros chequense este municipio yo creo que es de las cosas que más contento aparte puede tener a la gente ver una calle que dices ve que bonito lo pavimentaron de la vista nace el amor por más que quieran decir que no y eso es lo único más lo que voy a decir México es hermoso lo amo finche país chingón pero si pavimenta es el país más verga en el que podríamos vivir la neta los que viven acá y que no han conocido otro lugar no se pierden de mucho la neta mientras más viajo más amo México si de hecho ya yo ya me voy a estar dejando de quejar tanto del aeropuerto porque ya había aeropuertos que valen mucha más verga que el nuestro entonces como que aprendí a valorar el que tenemos nadie sabe lo que tiene exactamente lo aprendí a valorar la verdad pero les digo lo único si hay un presidente municipal rifate con una buena pavimentación sobre todo en el estado nos tienen ahí bien abandonado en el estado parece que neta nos bombardearon hace unos años si está bien bien objeto sobre todo cuando hay divisiones que te dice ¿cuándo bombardearon aquí? que hasta le dices que te dice estuvo feo lo del temblor si si acá en Atizapán temblor es de feo si si Ricardo tiró un comentario como que siento que pasa mucho cuando hay divisiones entre municipios si hay un momento en el que se divide Atizapán y Naucalpan esta calle que divida los dos es la que los dos municipios dicen estupido ahí está la línea bueno tú es el que viene para allá yo hago el que va para allá y ninguno lo hace te cobro 700 millones de pesos y te lo hago en 6 años que oña con que Ibrahim Hamadou es un jugador de tenis de mesa paralímpico sin brazos que sostiene la pala con la boca ya lo habíamos visto y levanta la pelota con los dedos de los pies siempre pierde en la primera ronda el pendejo así dice no no es cierto no 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 qué cabrón no a ver a ver o sea no te dijo no te dijo que este güey juega en los olímpicos dijo en los paralímpicos entonces lo que también capaz que le toca con un güey que no tiene ninguna de las 4 y nada más le cae la pelota así exacto que solo solo lo acomodan enfrente enfrente de la de la mesa le amarran le amarran acá la pala y le va a decir sí o sea piensa que piensa que en paralímpicos para sacarlas sería la escupes y le pega con la exacto piensa que en los paralímpicos sería mucho desmadre si quisieran catalogar a los atletas para que los matchen con alguien con exactamente su limitación por lo general es todo tipo de limitaciones como es que no por ejemplo un güey que se inscribe ya se inscribe este güey llega otro también se inscribe le falta un brazo le dice fírmele aquí soy ciego no no puede como que no puedo si el otro güey no tiene ni brazos digo también si es ciego y va el de ping pong la neta tienes a un traductor izquierda derecha arriba a su perro guía que lo lleva así con la pala lo lleva lo lleva a encontrar la primer bola que se tiró se les va una se les va una y se lo lleva el perro a las ganas o tienes un traductor simultáneo en chinga izquierda derecha arriba abajo lo picó pues si piensa que este güey no le va a tocar siempre enfrentar a alguien igual o sea va a haber alguien que tal vez si tiene poquito brazo y si lo sientes como desventaja que llegas tu y ese güey si tiene muñón claro a menos que sea puro partido de no 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 dos brazos y una pierna puede ser que por extremidades no es que te digo que nunca los han catalogado así cuando has visto los paralímpicos ahora vámonos con ping pong de un brazo o muy bien por el mexicano vámonos al ping pong de cero brazos no lo dividen así ahora vamos solo al ping es literalmente ping pong o sea no te lo dividen de ping pong dependiendo qué tan discapacitado lo que ya asume el paralímpico es que estás estás tú superando una limitación para poder entrarle a un deporte lo ves en en varios en los que pues sí es imposible que todos tengan exactamente la misma limitación claro de hecho hay un partido que rompió récord de hecho a la fecha se sigue jugando entre dos güeyes en estado vegetal se siguen en cero se sigue jugando es un juego desde Barcelona 92 que hemos vivido un año intenso donde casi se logra un punto que casi hubo un gol porque una gaviota picó el balón nadie empezó a rodar tantito vaya vaya que parece que el croata está por anotar y vaya que ya llevan 10 años en gol gana en gol gana es el tercer árbitro que tenemos que poner a ver y por último que vayan con que esta es la princesa Cajair un símbolo sexual y de belleza en Persia en ese momento 13 hombres se suicidaron solo porque fueron rechazados por ella ya la viste guapísima 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 sí 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 aquí la ponen es que también estamos viviendo la época en la que pues este ya no podemos decir que a ver o sea es que bueno vamos a imponer nosotros la hegemonía de belleza estandarizada güey a 12 ya viste que a Henry Cavill le ganó alguien que canta k-pop Chimaldum cantante número 8 ajá sí exacto le ganó a Henry Cavill y no está mal seguramente yo creo que hay que terminar seguramente varios se la están chaqueteando con esta foto sí porque siento que el outfit el segundo outfit no le favorece tanto porque parece como The Crew es como de mi villano favorito no puede ser la segunda si a mí me preguntas si a mí como si yo tuviera que tomar como referencia que dejé mi celular digo lo dejé lado de grú el segundo no era un valero es grú vencí que la segunda foto era un valero o parece que se estaba poniendo el suéter y le dijeron foto foto justo en la mitad ah es que avisa güey no pues sí la puedo ver güey 13 hombres se suicidaron por su rechazo yo no sé qué tal yo creo que es más por el rollo de no mames ya sí me rechacé ya a chingar a su puta madre Gru me dijo que no ya no va a coger nunca es esto que me la chupió una cabra no no ya terminamos el episodio los queremos mucho vamos a hacer alarma gracias a estos últimos 30 segundos ustedes aguanten para ya también si te quedaste hasta el final del episodio para que en este momento dijeras ay no con eso si se ha pasado chinga a tu madre no nos vuelvas a ver no nos vuelvas a ver si ahorita ya estás por twitter hashtag pinches tontos antes me gustaban chingas a tu madre si que bueno que te vas a todos los demás a los que regresan el domingo los amamos nos vemos el miércoles los queremos mucho que la pasen bien muy buena vibra siempre vivan una vida bonita aléjense de problemas tienen buena onda sonríen tienen buena onda siempre si les mando un beso donde lo quieran a los momentos